...con callejón, con denuncias cruzadas... Ella me había dicho, te lo dije, Charlemán, en corte, que ella no podía salir a hablar porque tenía una medida cautelar, un bozar legal. Pero ella habló, ella habló en Duro de Nomar, en C5N habló. Bien. Pero bueno, a ver... Porque ella me lo dijo, y por favor me mandó unos audios y me explicó la situación y me pidió, por favor, no mandes... Claro, pues... No voy a mostrar un audio privado. Eso tiene que ver también con el pedido que hizo, con la denuncia que hizo su ex, Ricky Diotto. Pero hay una frase, en la presentación que hizo... Ella. Fernando, exactamente, acerca de la violencia de género, que es tremendo. A ver. Pues se supone que venían de una discusión donde estaba a los gritos Ricky Diotto. Pero cuando Diotto advirtió que lo estaba grabando, le dice al juez, Fernanda Callejón, su rostro se deformó por la ira, me tomó fuerte de los brazos para luego... Escucha esto. Para luego tirarme contra la pared. Sí. Tuve tanto miedo... Hay imágenes, ¿no? Que salía a la calle en plena noche. Después, si querés, vamos a ir desgranando la denuncia de violencia de género de parte de ella. Pero hay pruebas, hay imágenes. Hay grabaciones que ya presentó el doctor Francolino, que es el abogado de ella, pero también hay pruebas... Y audios de él. Y audios de él, exactamente. Y audios de él, ¿no? Estamos de lleno con el tema, quiero agradecerle a la abogada, doctora Valeria Carreras, gracias por estar acá. Abogada de familia, ¿verdad? Abogada en general. En general. Uno tiene que estar preparado para todo. Para todo. Me parece súper importante, ¿no? En una emergencia te tiene que atender, no te puede decir, soy traumatólogo. Bien, digo, a ver, una historia de amor. Buscaron muchísimo a Giovanna, ¿no? A su hija. A mi hija, sí. La buscaron durante mucho tiempo, muchos años, pero se rompió. ¿Y cómo conoces a la pareja cuando está hecha la separación? ¿No? Tenemos un informe. ¿Lo vemos? Dale. Sigue la guerra entre tu amiga María Fernanda Casujón y su ex, Ricky Idioto. Con él, obviamente, nada. Puedo hablar. No hay nada peor que te tape en la boca. Me da muchísima vergüenza tener que hacer este video porque hay cosas que tendrían que haber quedado privadas para siempre. Unos audios tremendos de la guerra que hay entre ellos. Lo que hiciste de salir a decir todas esas cosas que dijiste de mí es una barbaridad. No me sentía valorada como mujer. ¿Cuál fue el límite? ¿Cuándo dijiste hasta acá? Y cuando pasás a ser un mueble de la casa. Y venís a decir que yo te traté como un mueble. Vos sos una sinvergüenza. Vamos a escuchar a Callejón que dejó este audio desconsolada. Me da tanta vergüenza que tú hayas llegado a los medios y no sabés cómo soy. Los audios que ustedes escucharon, aunque están ahí, son audios de una persona violenta. En 12 años no te pedí ni que trabajaras. Te pedí que estés tranquila en casa. Te di una vida de millonaria. Hoy andás en una camioneta que es mía. Vivís en una casa que es mía. Que mi palabra no pesa, que mis decisiones no pesan, que mi economía no pesa, que mi profesión no pesa. O sea, habla nada. Me desviví por vos y por nuestra familia durante 12 años. Dejé de lado mi, no mi carrera, mi sueño de ser músico, de ser un cantante. Esa manera de amar. Las papinas se construyen. No se echan cara a cada cosa que hacen. Yo no tengo ese chip de la violencia. No sé lo que es eso. Generalmente los violentos se muestran muy amables, muy correctos. Voy con los tapones de punta a vender la casa, a que vendas la camioneta y a que me devuelvas todo lo que a mí me corresponde porque vos sos una sinvergüenza. Les juro por mi vida y por lo que sea que yo no le he levantado la mano nunca. Acabo de ser violentada físicamente, me agarró fuerte de los brazos y me tiró contra la pared. ¿Ustedes se creen que yo no tengo cosas para contar? Que me amordasen... Bueno, es un acto de... de destrato. La justicia divina no falla nunca. A mí no me rompas más lo... Hablas solamente de tu carrera, del negro ese con el que salís, de tu vida, de cómo cojas con el negro, que el negro tiene la p*** grande, la p*** chica, lo que quieras. Bueno, tremendo los audios que se filtraron de parte de él hacia ella. Hay otro audio que nosotros tenemos donde se escucha una discusión entre ellos a propósito del tema del divorcio y la división de bienes, a propósito de lo que ella le está reclamando a él con respecto a la casa y a la camioneta. ¿Qué le corresponde, doctora? Vamos a ir escuchando todo, tenemos mucho más material también. Vamos a decirle a la gente que esto es muy habitual en todos los matrimonios de todo el mundo. De todas las historias de amor cuando se termina. Sí, y en todos los divorcios está este tema. Las propiedades y quién se queda con qué. ¿Qué dice la ley? La ley dice que donde vivan los niños menores de edad, ahí es donde se va a preservar, no vender hasta la mayoría de edad, esos bienes. ¿Cuántos años tiene su hija? Dos, no, un poquito más. Creo que ocho. Ocho años, sí, más o menos. Sí, menor, menor absolutamente. Sí, siete, ocho. Lo único que él podría hacer es demostrar que esa propiedad es demasiado grande para la nena y que ofrece un sustituto, una casa sustituta que tenga todo lo que la nena tenía. Por ejemplo, si una criatura tenía su cuarto sola, que esa nueva instalación sea con cuarto sola. Si tenía acceso a un campo de deportes, puede ser en un country, que también lo tenga. Que tenga las mismas características. Claro, las mismas características, quizás en otras dimensiones. No puede bajar su nivel de vida. No puede bajar su nivel de vida, ni vos le podés restringir algo por los adultos, porque por eso la ley te cubre. ¿Cubre por qué? Porque el techo es la gran seguridad de todos. Para los niños es lo que les tenemos que garantizar. Ahora, perdón, acá se hablaba de amenazas. Yo en el audio... No, tenemos, tenemos, tenemos más. Ahí en él hay una amenaza. Si no parás, te saco esto, el otro, el otro, el otro. Ah, bueno, se puede tomar como una amenaza. La amenaza, extorsión es lo mismo. Cuando le dices, si vos no parás, te saco la casa del auto. En este caso no hay extorsión, porque no le está pidiendo dinero a cambio. Tiene que haber dinero para la extorsión. Pero acá en la amenaza lo que sucede es, si haces tal cosa, te pasa tal otra. Y en este caso, se está dando. Si vos seguís, yo hago tal cosa. En el medio es un fuego cruzado. Vamos a escuchar, Pamela, ahora, un audio que lo graba Fernanda en el medio de una discusión. Él no sabe que le está grabando. No, pero se da cuenta al final que hubo, que ella estaba grabándolo y se corta abruptamente. Y después viene el episodio que yo te leí recién en la denuncia de Fernanda, que según ella la tomó de los brazos, la empujó contra una pared lastimándola. Lo vamos a escuchar. Las cosas las pago yo. Mirá vos. Pero tenés que hacer un poco de... de hacer una culpa. Pero no... Estás mintiendo, estás faltando la verdad. Es lo que corresponde. Está perfecto. Yo lo que le estoy echando en cara, pero no digas que vos pagás todo. Es lo que corresponde, yo banco todo, pero no digas que lo pagás vos, porque es mentira. Está faltando la verdad. El 90% de las cosas las pago yo. Me estás grabando. Ahí está. Ahí donde dice, le estás grabando, se corta abruptamente la grabación, y ahí viene donde ella denuncia, lo denuncia a Dioto frente a la justicia, a través de su voz, el doctor Francolino. Que ya está conectado, ¿no? Exactamente. Donde ella dice que la tomó de un brazo y la revolió contra una pared lastimándola. Y a partir de ese momento, ella sale de la casa y busca la calle. Mirá, ahí tenemos la foto. Está en pantalla, Carlos. Ahí está. Esa saca la foto con el moretón. Acabo de ser, me encantaría leerlo, pero no puedo hasta el mensaje. No, de ser violentada. Está físicamente, cuando me seguía diciendo que yo solo ayudaba, y el que pagaba todo era él. Y los gritos, y cuando se dio cuenta, que lo estaba grabando supongo, me agarró fuerte los brazos y me tiró contra la pared y ahí es donde marca... Pami, todavía no está demostrado, no, todavía la justicia no se ha expedido. Simplemente podemos, según lo que escuchamos, sentir cosas. En el audio, claramente, la violencia económica, corregime, Doc, está presente.